¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 A ver la boca Pero yo cacho que al estar una hora y media de enfocados sin esto se murieron Solos no traen menos la cuestión Sin recibo muerte busco la retaliación Iglesias vienen gente a través del miedo y del odio Y hablan de perdón Me limpio el culo de su devoción Tenemos odio en la sangre que corren todas las penas No tiene nada, tiene penas No hay santidad de su enemas Las cosas son las cosas, las cosas son las penas No tiene nada, tenemos odio en la sangre que corren todas las penas No tiene nada, tiene penas Trabias sanguinarias sin esquemas Tupando los problemas, aplastando las ordenas Aquí no hay cadena No hay nada, no nos esperabas Regresamos, huel puta